¡Anda Panamá que esto es pa' ti! Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida que tanto vale mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña que de esta manera enseña El gran agradecimiento que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Pero óyeme, oye, del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Y con orgullo se empeña 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 Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando Para este panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando Para este panameña Ave María Panamá Tú sí que tienes salsa Y sabor Estoy de corazón cantando Para este panameña La leyenda de Ana Yancy De allá que mucho me enseña Esa india Estoy de corazón cantando Para este panameña Juan Carrete suelta el gallo Para este panameña Oye, ahora hay cobre en Kiriki Para este panameña Para los rubios y los chalincos Para este panameña Para Panamá, para Panamá Qué buena que está Para este panameña Chondito contó a su salsa Para este panameña Estoy de corazón cantando Para este panameña Oye esto, tío Lilo Ay Baila nuestra rumba De Pini Caliente Baila nuestra rumba De Pini Caliente Que cuando se toca Le gusta a la gente Que cuando se toca Le gusta a la gente Ay, baila nuestra rumba De Pini Caliente Baila nuestra rumba De Pini Caliente Se baila en el tonto Se baila diferente Se baila en el tonto Se baila diferente La mujer es de espalda Y los hombres de frente La mujer es de espalda Y los hombres de frente Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Cuando el pini se baila Se baila bien pegado También se baila suelto Hasta queda sudao Aunque no tenga plata Y si me hablan de fiesta Si suenan una lata Es cosa que me queda Así Bueno está la seguidilla La seguidilla dice Ay la seguidilla Que sabrosura Que remanea Bien la cintura Y bien la seguidilla Que sabrosura Y remanea Bien la cintura Y la seguidilla Que sabrosura Y remanea Bien la cintura Y Ay Ay la seguidilla Que sabrosura Y remanea Bien la cintura Y la seguidilla Que sabrosura Y remenea, bien la cintura La seguidilla, que sabrosura Y remenea, bien la cintura ¡Ay! Esta va bailando en el congolón de la pista Ven entrar congolón, ven entrar congolón Ven entrar congolón y goza el vacilón ¡Y! Ven entrar congolón, ven entrar congolón Ven entrar congolón y goza el vacilón ¡Ay da! ¡Ay da! ¡Ay da! Y la gente como baila ¡Feliz y caliente! A las mujeres si les gusta ¡Feliz y caliente! Como Mosa María ¡Feliz y caliente! Y la gente como baila ¡Feliz y caliente! A las mujeres si les gusta ¡Feliz y caliente! Como Mosa María ¡Feliz y caliente! Caliente 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 ¡Feliz y caliente! Caliente 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 ¡Feliz y caliente! 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 En la cintura Y la gente como baila A las mujeres si les gusta Como dos a María ¡El Pindicaliente!